Y ole bichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita en modo asalto que pues bueno, obviamente esta vez la quise grabar más que nada porque pues bueno, era el nuevo mapa y por ahí me acordé también de un comentario acerca de lo que era el personaje de Dima y pues bueno, precisamente por eso está esta partida de asalto ya saben que normalmente yo suelo jugar puras partidas de ranked pero pues bueno, cuando me pongo a jugar asalto nada más es para poder estar practicando mi puntería pero bueno, en fin señores, pues resulta que el día de ayer estaba jugando en la noche ya sea bien obviamente practicando y pues bueno, me tocó lo que es el mapa nuevo entonces dije no, lo tengo que grabar independientemente de cómo salga ya si sale bien, pues bueno, ya lo estaré subiendo si sale mal, pues entonces ya mejor grabaré otra cosa pero bueno, la cuestión es chicos de que pues bueno, me había acordado anteriormente que me había puesto un comentario en uno de los videos que qué opinaba acerca de lo que era el arma de Mamba que pues precisamente es la segunda arma o la segunda opción de arma principal que tiene lo que es el personaje de Dima y pues bueno, hay que recordar que esta arma chicos, lo que es de ráfaga que es la misma arma que tiene también lo que es este Saint pues bueno, para mí en lo personal son armas que en lo particular pues no me gustan mucho ya que pues bueno, son un poco lentas porque tenemos ya sabían que es lo que es de modo ráfaga entonces pues como que siento que a veces no hay mucha competición en cuestión de un arma de ráfagas a un arma automática entonces pues bueno, hay gente que la verdad suele usar muy bien lo que es esta arma la verdad hay que reconocerlo hay gente que suele usar muy muy bien lo que es esta arma te da unos disparos tremendos a la cabeza y pues bueno, obviamente ya saben que pues de por sí el arma tiene demasiado daño corporal ahora imagínense lo que es el daño a la cabeza con dos ráfagas que te den a la cabeza pues creo que ya con eso, de hecho hasta con una ráfaga y media ya con eso te andan noqueando entonces pues bueno, decidí hacer lo que es esta partida en la cual pues bueno, juego ya sea bien con lo que es el arma de Dima en este caso la segunda opción que pues bueno, es el arma de Mamba que es de ráfagas y la verdad es de que no confieso por lo menos a mí en lo personal desde mi muy pincho humilde opinión la verdad para mí esa arma para que yo la ocupe está cañón porque siento que no es un arma muy buena porque no hay competición entre un arma que es de ráfagas y entre un arma que es automática digamos cuando son armas que no son muy rápido de disparo como lo es el arma de Scorch o la segunda arma de Ronin que son como una tipo MP7 entonces incluso hasta el arma de Dahlia la verdad es de que siento que de esa manera no hay competición para esa arma de ráfagas entonces sinceramente con esa arma de ráfagas tienes que dar todos, todos los disparos para poder noquearlo si llegas a fallar una ráfaga o si llegas a fallar por lo menos la mitad de una ráfaga chicos ya no sirve, digamos ya no es de utilidad en ese momento y te van a noquear entonces la verdad a mí en lo personal chicos no me gusta esa arma de hecho es la primera y última vez que ocupo esa arma porque yo nunca he jugado con el arma de Mamba de hecho en todo el tiempo que llevo jugando Raw Company nunca he jugado con el arma de con el arma Mamba porque pues bueno la verdad es de que a mí en lo personal no me gusta el arma yo desde la primera vez que la vi yo dije no güey esa arma pues no, no es para mí vaya entonces realmente a mí en lo personal no me gusta muchísimo pero pues bueno como le vuelvo a comentar hay gente que la verdad si juega muy bien con el arma la verdad juega muy bien yo creo que se acomodan bastante bien pero yo no y pues bueno obviamente el gameplay que están viendo de fondo pues bueno me encontré ahí este no sé si era un suscriptor no sé si era un seguidor de Twitch la verdad es de que no lo sé pero lo escuchaba así como que muy al fondo porque pues bueno entre el ruido del avión entre el ruido de de los disparos y todo ese rollo pues así como que lo escuchaba muy muy a lo lejos y algo me decía que este el Chavit que el Chavit estaba bien manco y que no sé qué y que el Chavit no es cierto como que no, no decía eso pero pues bueno si alcanzé a escuchar que les estaba dando carrito pero realmente cual carry cracks no inventes cual maldito carry si me la pasaba en el maldito suelo pero bueno las cuestiones de que pues bueno me están viendo la partida de fondo y la verdad si se dan cuenta casi la mayoría de las bajas las he estado haciendo con lo que es la habilidad y con lo que es el arma cuerpo a cuerpo son muy pocas las bajas que he hecho ya se habían con el arma digo si no se habían percatado de eso pero la verdad es de que llevo muy pocas bajas con lo que es el arma de bueno con el arma mamba que pues bueno la verdad a mí en lo personal pues no me agrada muchísimo pero bueno la verdad es una muy buena arma me habían comentado que pues bueno me habían preguntado en un comentario que opinaba de esa arma que si era muy buena que si valía la pena y la verdad es de que o sea el arma si es buena vale la pena si también vale la pena ¿por qué? porque tiene muchísimo daño pero la cuestión es de que realmente tengas un buen ahí y que todas las ráfagas las puedas dar yo en esa partida chicos la verdad es de que pues bueno todavía seguía modificando mi sensibilidad entonces pues bueno de alguna manera ustedes ven como se me va la mira de repente porque tenía un poco elevada la sensibilidad entonces no me quedó de otra más que volver a bajarla totalmente y pues bueno continuar con la sensibilidad que yo ya tenía anteriormente pero bueno en fin chicos la cuestión es de que pues bueno yo siento que esa arma está muy buena siempre y cuando la sepas utilizar ya que pues bueno digamos que entre comillas en lo personal es así como que un poco estar desde muy atrás vale estar como que desde muy atrás nada más disparando lo que son las ráfagas porque si en dado caso digamos llegas a enfrentarte así como que a una corta distancia de uno o dos metros que tengas al equipo contrario en frente de ti la verdad yo siento que no hay no hay posibilidad de que puedas ganar este ese duelo vaya no ese ese 1v1 entonces pues bueno ya ustedes dirán chicos ya saben opiniones quienes usan esa arma los que son mejores con esa arma ya saben que todas las opiniones y comentarios pues bueno aquí abajo que me gusta estarlos leyendo como siempre y pues bueno los dejo con el resto de la partidita que está comentada obviamente chicos que está comentada y pues bueno la gente que pues bueno jugó conmigo en esa partidita si están viendo en este video pues bueno les mando un super saludote les mando un beso en su nalguita derecha y muy buena partida chicos la verdad estuvo muy divertida me la pasé super chido en esa partiduca y pues les mando un fuerte abrazo y pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy bueno hasta aquí lo voy a dejar yo y pues bueno los dejo con el resto de la partidita que está comentada y todo el rollo así de que espero que les guste y espero que me apoyen con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo chicos que ya saben que me ayuda a seguir creciendo en esta plata forma del inframundo perro así de que pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito directito mi canal de lead de twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el chavit besito en su nalga derecha para todos y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no míralo está aquí mira vale buena 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 no había visto donde estaba por más que lo estaba buscando pero bueno lo intenté que es lo que importante lo malo es de que a ver vamos a ver a ver a ver seguirá ahí el compa todavía no creo si y maldición buena baja 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 no puede ser no puede ser de verdad no puedo creerlo demonios demonios venga 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 ya nada más tienen una vida ya nada más tienen una vida ya es mucho si no les ganamos con una sola vida cracks muy buena muy buena tranquilo crack vale perfecto uy que rico papá que rico bajé a dos cracks y se les fue uno y se les fue uno man nombre porque hacen eso vale no hay falla no hay falla no hay falla saben que me he dado cuenta chicos bueno la verdad me he dado cuenta de varias cosillas pero vale muy buena chicos excelente vale venga vamos a ver señores la verdad es que si se dan cuenta estoy haciendo más bajas con la habilidad del Dima uy es que no es que es una frega son chingaderas esas brother la verdad chicos son chingaderas güey la neta güey son chingaderas que hayan nerfeado este pedo güey ah vale lo puso aquí vale 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 a ver no no lo puedo creer chico no lo puedo creer aquí 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 va 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 atrás de ti crack no hombre güey venga 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 ah es que ya regresó su compi vale vale ya regresó su compi no había visto cracks no había visto que ya había regresado a su compi uy na hombre güey na güey este mapa si es de ratatouils cracks no inventen güey no sabía ese pedo güey a ver mejor voy por acá de este lado mejor voy por acá de este lado inga güey están bajando a mis compis güey es que demonios es que tengo la sensibilidad super altísima no puedo disparar desde cadera porque se me va la mira en serio no puedo disparar desde cadera porque se me va la mira confis ok vale 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 buena 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 ok 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 se está poniendo medio complicada la cosa la verdad no sé de dónde ahhh maldita infeliz güey allá buena ok uy güey no más güey casi bajo a la running crack ahhh casi bajo a la running también confis no más güey venga venga compi venga tú puedes crack nah pues ya que le quedan 7 vidas todavía todavía le quedan 7 vidas bro no más güey no más vale chicos pues bueno entonces en este caso como ya vamos 2-2 y estamos a ponte de perder la vieja confiable me he cambiado el arma obviamente Me he cambiado el arma Vale, vale, vale Ah, muy bien Que buena, crack No más Oh, que buena, crack No más, cayó Uy, no, me metí a su respawn Ok, ok Ya entendí, ahí es su respawn Ok Ok, ok Me metí a su respawn, señores No, pues no, güey No puedo creerlo, señores No puedo creerlo Ay, Dios mío A ver, ya tengo la habilidad, güey No puede ser, men ¿Por qué se me va toda la mira, güey? De verdad, cracks No lo puedo creer Vale, venga Vamos, compas Vamos, compis Venga, compis Vamos con todo Con todo, compis No puedo creerlo Ah, justo cuando le iba a... Es que pensé que el dog iba a pushar conmigo, güey La verdad, pensé que el dog iba a pushar conmigo, cracks Pero ya vi que no, bro Pensé que el dog iba a pushar conmigo, cracks A ver, voy a... Vamos a ver si puedo dar toda la vuelta A ver si los podemos sorprender por otro lado, güey A ver, creo que por acá podemos ir, ¿no? Uy Sorry, men Voy, 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 voy Vale, vale, vale Muy buena, cracks Muy buena He 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 ha 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 ha